Una deliciosa sopa de huevo, un maravilloso bacalao, unos ricos romeritos y un pavo al tequila. Para la sopa, échele unos huevos en un rico caldo. El bacalao necesita reposar un par de días. ¡Oh, qué rica cena, qué rica cena! Simplemente póngale una copa de tequila al pavo, métalo al horno y diga, salud por este maravilloso banquete. ¡Salud! La sopa de huevo por lo general con tequila no queda tan rica, aunque a veces sí. Los meroritos, los torremitos, los meroritos, esos ni me gustan, además se ven bien feos. Para cocinar simplemente échele huevos a la sopa, a toda la cena. ¡Oh, qué rica cena! ¡Qué rica la cena! Y para el guacamole...